El primer caso decía, para los que no han respondido el pre-test, y para los que sí lo han respondido, fue una manera de establecer el caso, porque a partir de acá es que vamos a discutir la primera parte de esta videoconferencia. Entonces se trata de un varón joven, 20 años, sin antecedentes, que acude con ustedes, ojo, es importante el mes, en agosto por consultorio. ¿Y por qué? Porque tiene ya dos semanas que todo el día para con congestión, obstrucción nasal, a pesar de que toma la orataína no mejora, y en la noche no puede dormir, ¿no? O sea, este paciente puede pasar dos hasta tres horas sentado, porque si se acuesta no entra el aire, está totalmente obstruido. Entonces, si ya se duerme por cansancio, ya tiene la nariz toda de sonarse, roja, arde, es insufrible esta congestión, en invierno la pasa mal. Además tenía la norrea anterior y posterior, que es espesa, pero es blanquecina, no es de color transparente a veces, pero blanquecina, la mayoría de veces, respira por la boca, le impide dormir, como les decía, ha faltado a la universidad por esto. Y hay negativos importantes, no ha tenido fiebre en ningún momento, ni tos, ni sibilancias, ni roguera, ni epista. Y hay otro dato, ¿no? Que desde la niñez, todas las mañanas de invierno, se levanta, corre la norrea, tiene que sonarse transparente y estornudas, que se den espontáneamente o con la orataína a veces. El examen físico no tiene mayor relevancia, ¿no? Un poco las posas nasales pálidas, pero el resto normal. Entonces, en base a este caso, les hice preguntas, ¿no? Que la vamos a discutir más adelante. Lo que quiero es repasar esto porque voy a hacer unas tres o cuatro diapositivas de este tema, de las cosas que deben saber. Entonces, la herlinitis alérgica, esto es de las guías actuales americanas y es de herlinitis alérgica, ¿no? Entonces, así como el asma y algunos, y la mayoría de pacientes asmáticos o muchos pacientes asmáticos sufren de herlinitis también, es un proceso inflamatorio. Solo que en este caso es de la mucosa nasal, de la submucosa. Y está mediado en su mayoría por inmunoglobulina E. Generalmente es desencadenado por alergenos, ¿no? A caros del polvo. Por eso es que, si bien no lo puse en la primera parte del pre-test que exploraba un poco esta enfermedad en alguno de ustedes, alguno respondió, ¿no? Que esto desencadenaba cuando hacía la limpieza de la casa, ¿no? Y exacto, ¿no? Sí, eso es cierto. Cuando uno barre o sacude, levanta polvo, se desencadenan estos síntomas. A veces se ceden espontáneamente, pero a veces no. A veces es el desencadenante para generar todo este proceso inflamatorio que no tiene, que no tiene, o sea, que no revierte solo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Se hace con uno o más de cuatro síntomas. Que son, como ya habrán percibido y habrán visto en el pre-test lo que han entrado, es congestión nasal, reinorrea, sea anterior o posterior, estornudos y pulvito nasal. Si tiene uno de estos síntomas, por más de una semana, es muy probable que este paciente tenga arlinitis alérgica. Esto es de las guías antiguas, ¿no? Ya tienen casi 20 años, ahora han cambiado. Pero desde el 2001 creo que apareció el área, ¿no? Que es después que apareció después del GINA, ¿no? Que se dieron cuenta, pues no, o sea, el asma no se trataba adecuadamente. Los pacientes tenían complicaciones, etcétera, etcétera. Y también la arlinitis era un problema, ¿no? Entonces, se juntaron y hicieron esta guía que es el área, ¿no? Entonces, pero ya ha cambiado, ¿no? Como ven acá, menciona que se requieren dos o más síntomas. No, ya no es un cambio, ¿no? Ahora es uno o más. Por más de una hora y la mayoría de días, ahora ya hay una división que la vamos a ver más adelante. Pero lo que yo saco de esta guía es esto. Esta división. Entonces, como ven acá, hay dos grandes grupos, por decirlo así, de pacientes con arlinitis alérgica. Uno que son los que estornudan y los que tienen rinorrea. Y como ven acá, las características parecen un poco más manejables, ¿no? Que es paroxística, rinorrea acuosa, hay prurito, el bloqueo no es tan severo, es variable. Empeora durante el día, pero mejor en la noche. Y generalmente se acompaña en conjuntivitis. Pero el mayor problema son de los llamados bloqueadores. Que son los que paran obstruidos. Acá la rinitis es más posterior y, como ven acá, es un moco más espeso, a diferencia del otro grupo. Hay estornudos sí, pero en menos cantidad. Hay menos prurito, pero el bloqueo es severo. Y esto es lo que tienen generalmente los problemas del sueño, ¿no? Porque uno respira normalmente por la nariz cuando duerme, pero si no puede entrar la nariz, perdón, si no entra el aire por la nariz, uno siente que se ahoga. Y como ven acá, ¿no? El, digamos, cómo es el periodo de la obstrucción es constante, ¿no? Durante todo el día y en la noche, pero en peor en la noche, usualmente. Entonces, si ponemos, digamos, en nuestro caso, nuestro caso sería este grupo, ¿no? De los bloqueados, de los que predomina el síntoma de obstrucción. Lo que yo quería, con los que habrán respondido al pre-test, es saber, me llamó la atención que la primera respuesta, o el primer tema que cuando hice, creo, el pre-test 2, y les pregunté qué temas querían que se discute en este curso, o sea, el primero fue reintesis alérgica, ¿no? Me llamó la atención. Percibía, deducía que alguno de ustedes debe tener reintesis alérgica, todo lo que hice fue preguntarles, ¿no? Si la habían diagnosticado o había utilizado alguna vez tratamiento para reintesis alérgica. Y los resultados, digamos, que son comparables a la biografía, ¿no? Entonces, la respuesta sí fue dada por 43%. Más de 40% de los que respondieron al test han sido diagnosticados de reintesis alérgica o han usado o usan tratamiento para reintesis alérgica alguna vez en su vida. Pero, ¿qué dice, aparte de eso, de los que no respondieron, o perdón, los que respondieron que no, que nunca les habían dicho que tenía reintesis alérgica, les pregunté si alguna vez tuvieron síntomas de reintesis alérgica, ¿no? Por más de una semana, el año pasado, ¿no? Y sorprendentemente, la mayoría dijo que no, sí, pero varios respondieron a algunos síntomas y sobre todo con gestión nasal, ¿no? Entonces, si aplicamos esto a la definición, 11 de estos pacientes tendrían reintesis alérgica. Entonces, si sumamos diagnosticados más 2 diagnosticados, sale una frecuencia en ese grupo que respondió de 80% de reintesis alérgica, lo cual es importante, aunque ya desde 43% es importante una frecuencia o prevalencia de esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué dice la bibliografía? Este es un estudio de Chile, del año 2000, hecho en niños y adolescentes. Lo dividieron en dos grupos, de 6 a 7 años y de 13 a 14 años. Y les hicieron una encuesta similar, ¿no? Les preguntaron si tenían síntomas de reintesis alérgica alguna vez en su vida, desde la primera columna, en el último año, y si fueron diagnosticados por un médico con reintesis alérgica. Y los porcentajes fueron estos. Síntomas, más de 40%, ¿no? Tanto entre niños y adolescentes. Contrariamente a los que tenían diagnóstico, ¿no? Esto quiere decir que hay un subdiagnóstico de reintesis alérgica. No hubo diferencias en género y hubo mayor frecuencia en los que tenían personas que fumaban en su casa y esto también está demostrado en lugares donde había alfombre. Esto es en Chile. Y en Perú. El único estudio que encontré publicado fue este. Aunque no es en población general, sino es solamente en población que llegaron a emergencia con crisis de asco. Entonces estos investigadores que hicieron, le hicieron igual una encuesta y les preguntaron si tuvieron síntomas nasales, si eran severos, etc. Estos eran niños en promedio de 7 años, más de casi 170 niños. Y miren. Presencia de síntomas nasales no asociados a resfrío o gripe en el último año, 83%. Más de 80%. Pero, extrañamente, bueno, sí, no extrañamente no, ¿no? Porque esto no... Después le voy a mencionar por qué existe esto, ¿no? Solamente 11% de estos niños fueron diagnosticados previamente con morintis alérgica. O sea, 70% tenían síntomas, pasaban sus inviernos con síntomas, moderados a severos, y probablemente, buenamente, alguien en la farmacia le daba algún antihistamínico y nada más. Pero esto trae problemas, ¿no? Esto era raro, ¿no? No encontré en el... En la metodología, ¿a qué se refirían con rinitis no alérgica? Yo, bueno, esto es del año 2003, la encuesta fue hecha en el 2000-2001. Entonces, fue antes del área, deduzco yo que en esa época todavía no tenían definido que era rinitis, pero ahora ya no hay, ya no existe, ¿no? Rinitis no alérgica, ¿no? O sea, las rinitis son alérgicas. Y 17% sí definitivamente no tenían rinitis, ¿no? Que concuerda con este porcentaje, 83%. Algo interesante también es que casi el 50% predominaba en los síntomas en el mes de julio, 22% tenían síntomas todo el año de estos pacientes con rinitis, y como les decía, 11% solamente tenían diagnóstico previo. Otra vez, nuevamente, hay un subdiagnóstico de esta enfermedad. Esto es algo que, esto es una estadística del Hospital Oiza, ¿no? El análisis de situación de la salud del año 2017. Entonces, ¿cuáles eran las enfermedades respiratorias más frecuentemente atendidas en consultor en el año 2017? Fueron estas. Tal cual como están en la estadística, ¿no? Rhinofaringitis aguda, bronquitis crónica poco, rinitis alérgica, asma, y puse tuberculose de aquí porque no estaba puntualmente, entonces, es decir, aparecía con otros. No es, quizá porque es un hospital grande, ¿no? Quizá la mayoría de tuberculosis se tratan en atención primaria, ¿no? Pero lo que, lo que, lo que les pregunto a ustedes, ¿qué les parece que en un hospital de tercer nivel que las citas se dan cada dos, tres meses, el primer diagnóstico sea rinofaringitis aguda, ¿no? O lo que comúnmente se llama resfrío común. Normalmente, ¿cuánto dura un resfrío común? ¿Tratado o no tratado? ¿Cuánto es el tiempo de evolución de un resfrío común? Les pregunto por el chat. Natalia dice, dos semanas, Mario, una, semana, dos, Jorge, una, dos semanas, Nailia, siete. Lo que no sé es si están hablando por experiencia personal o es por revisión, ¿no? De, 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 evidencia, ¿no? Claro, ¿no? El proceso en realidad es resfrío común, hablando de resfrío común, no de influencia, resfrío es peor, ¿no? Es, resfrío común es por arreinovirus, arreinovirus, etc. Dura cinco días en promedio, máximo siete, ¿no? Si dura más, y por eso va el tema de la definición, ¿no? De, de rinofaringitis alérgica, ¿no? Si dura más ya es otra cosa. Hablando de síntomas moderados o severos. Entonces, que dure dos semanas, es difícil que sea un resfrío común, no más por arreglo, o sea complicado, o no es resfrío común. Entonces, pero ya, tomando en cuenta ya su semana o dos semanas. Entonces, ¿ustedes creerían que un paciente con resfrío común como tal pasaría a consulta en el hospital Loaiza? ¿O siquiera le darían cita para tener un diagnóstico de rinofaringitis aguda? Ojo, si pongo rinofaringitis aguda es siete días. Lo más probable es que no, ¿no? Lo más probable es que esta rinofaringitis aguda no haya sido, porque en promedio, no sé si alguien habrá sido como paciente, ha estado como paciente, las citas te la dan muy lejos, ¿no? A veces funciona el tema del adicional, ¿no? Pero no es que, ojo, ¿no? Acá hablemos, voy a ponerle los porcentajes. Perdón, los números exactos son casi tres mil pacientes en un año que vendrían por rinofaringitis aguda al hospital Loaiza. Difícil, ¿no? Mario responde muy bien, claro, ¿no? Porque lo más probable es que cuando ya llegó la fecha de la cita, ya el refrión pasó, ¿no? Entonces, para que un paciente llegue con síntomas de rinitis, porque esto es una rinitis, al hospital lo más probable es que no sea un refrión común, sino sea una rinitis alérgica, ¿sí? Los pacientes al hospital, no, ojo, ¿no? O sea, no es solamente que te dan la cita en tres meses, eso quizás ustedes nunca lo van a ver, salvo que atiendan en un hospital, ¿no? Los pacientes llegan primero a sacar la cita a las 4 o 5 de la mañana, porque lo necesitan, porque tienen que pasar el CIS, etcétera, etcétera, no tienen dinero. Después, el día de su cita viene igual a las 5 o 6 de la mañana, lamentablemente al hospital los consultores hablan a las 8, pero aún así, ¿no? O sea, no es que se atienden a las 8. Entonces, tienen que pasar y esperar, dependiendo de quién llegó primero. O sea, pasar toda esa odisea por un refrión común, la mayoría va a la farmacia. Más caro le sale el pasaje, el tiempo, etcétera, como para ir por un refrión común. Entonces, lo más probable es que no sea un refrión común, pero igual, lo han tratado como tal, y lo más probable es que el paciente regrese o empeore. Hay que ver el escenario. Ustedes me dicen, un paciente estaba bien, pongamos igual un niño, porque es un ejemplo. Estaba bien, y hace 3 días presenta la inorrea, congestión nasal, estornudos. Yo lo veo, sí, lo primero que voy a pensar es en un refrión común, no voy a pensar en la inorrea. Pero si un niño viene y se queja de congestión y inorrea, pero tiene dos semanas de evolución, pero ha empeorado los últimos 3 o 4 días, el escenario es distinto. Entonces, ahí falta, y lo vemos acá un rato en las historias de pabellón. O sea, la mayoría de gente que recién empieza a hacer historias, se queda con el primer dato. O sea, lo primero que te dice el paciente, generalmente es cuando ha empeorado los síntomas. Si ustedes se demoran y les preguntan de nuevo, los pacientes tienen más tiempo de enfermedad. Pasa con lumbalgia, pasa con cefalea, pasa con varios síntomas, generalmente, que los pacientes les dicen cuando ha empeorado. Si a ustedes le preguntan, en realidad tienen más tiempo de enfermedad. Entonces es muy difícil que alguien con rinofaringitis aguda llegue al hospital. Lo más probable es que tiene más tiempo de enfermedad y se ha descompensado más, o no mejoró con el tratamiento que le dieron en la farmacia, o se automedicó. Por eso es que van al hospital. Al hospital no van como primera mano. Van cuando no funcionó el farmacéutico. ¿Por qué? Porque ahorran tiempo. Es un rinofaringo común, se autolimita inclusive. Entonces cuando no mejora, es que llegan al hospital. Entonces lo más probable es que esta evidencia, por decirlo así, o esta estadística, perdón, en realidad no sea rinofaringo común. Ya, pónganse. Algunos sí pueden ser que hayan sido, pongámosle ya 500, pero son 2.500 personas que tienen rinofaringitis aguda, probablemente tienen rinofaringitis aguda. Entonces si sumamos esto, en 12 meses y por mes sale a 20 pacientes por día, o 20 atenciones por día por síntomas de rinitis. No es algo despreciable, ¿no? Y todo lo estamos hablando en un hospital. ¿Qué es lo que pasará en otros hospitales, centros de salud, atención primaria, etcétera? Ahora sí, tenemos, vamos a aplicar el proceso de selección de un medicamento P. Ya no es el proceso de prescripción razonada, ojo. Entonces, como conversamos temprano, los dos primeros pasos son iguales. Definir, y acá me sirve como un recheck, ¿no? Como volver a repasar el tema y asegurarme que tiene ese problema, ¿no? Y de nuevo a especificar los objetivos terapéuticos, ¿no? Para no equivocarme, quizá al inicio me puede haber equivocado, pero acá sirve también para confirmar o reconfirmar o cambiar el diagnóstico si es factible. Les pregunto, ¿cuál es el tercer paso, entonces, en este proceso de selección de medicamento P? Ya les puse. Hablando del medicamento P, o para elegir el medicamento P, el tercer paso que tengo que hacer es primero ver, recolectar los grupos de fármacos que son efectivos. Ojo, hablamos del grupo de fármacos. Y después de elegir, primero lo, 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 todo esto en las guías, en las guías de manejo. Ahí me van a dar la evidencia de qué grupos son efectivos. Después tengo que elegir el grupo de acuerdo a los criterios, de acuerdo a criterios establecidos. Y acá son estos, ya no es solamente eficacia y seguridad. Acá tengo que ver si el perfil farmacológico se adecua a la enfermedad que tiene el paciente, no solo a los síntomas, sino a la fisiopatología. Tengo que ver si es conveniente, la mayoría de veces es por vía de administración o intervalos de administración. Es más conveniente administrar un medicamento una vez al día que tres veces al día. Y lo otro también, a pesar de que exista de salud, el SIS, seguros particulares, ese es el costo. Porque si bien el costo es un convencionado en los que tienen seguro, eso alguien lo paga. Entonces no es que sea todo, acá nada es gratis. Y después que hago esta comparación, de acuerdo a estos criterios, yo tengo que elegir lo que es más conveniente para el paciente, de acuerdo a estos cinco parámetros, uno, aunque yo les he puesto en las tareas que mejor, no es que cojan solo uno, cojan tres. ¿Por qué? Porque un paciente puede ser alérgico al que eligieron primero o no existe en el lugar donde ustedes están atendiendo, etc. En cambio, si tienen tres, si uno no hay el primero, pueden elegir el segundo y si no el tercero. Ya muy raro sería que los tres que eligieron no existan, o el paciente no lo pueda adquirir. Este es el proceso de selección de un medicamento P. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora vamos a aplicar. Entonces, primero, para este caso, es definir el problema. El problema es la medición alérgica, pero como les decía, tengo que especificar mejor. Entonces, esas son las preguntas que les hice. Hubo respuestas variables, y esto es un tema también de conocimiento. Cuatro personas fueron sinceros y dijeron que no sabían, efectivamente. Está muy bien, y a partir de este, no sé es que tiene que partir su conocimiento. Entonces, los que acá respondieron, no sé, deduzco yo que han ido a revisar la búsqueda, han buscado cualquier buscador, clínica alérgica y tipos. Y ahora ya saben qué tipos son y estos son los tipos. Acá la mayoría respondió bien, aunque por ahí no hubo una respuesta uniforme. Y en base a qué es esto, es algo práctico. Acá son cuatro grupos, nada más. la primera parte es de acuerdo a la persistencia y los síntomas, por decirlo así. Se clasifica intermitente si es menos de cuatro días o cuatro semanas y si por episodio, y es persistente si es más de cuatro días y más de cuatro semanas por episodio. Y esto puede variar. Puede ser intermitente pero moderado o severo y puede ser persistente o leve. La mayoría son estos, es persistente y moderado o severo. Y qué define el que sea moderado o severo es uno o más de estas características, principalmente alteración del sueño, problemas del trabajo, alteración de la actividad diaria, deportes, que le produzcan problemas al paciente. Solamente es leve si no tienen nada. Y es difícil que alguien no tenga molestias por una enfermedad. Generalmente ustedes no lo van a ver. No va a buscarlo. No va a buscar al médico a alguien que una enfermedad no le altera su vida. La mayoría de pacientes que van a buscarlos a ustedes o van a buscar a un médico es porque la enfermedad le produce problemas en su desenvolvimiento. Este caso es un paciente, no es solamente un paciente con diabetes alérgica. Es un paciente con diabetes alérgica persistente. ¿Por qué persistente? Porque se lo han atendido en agosto. El paciente tiene todos los inviernos desde junio este problema. Ya son más de tres meses con síntomas. Y altera el sueño y sus estudios. Seguimos con el segundo paso que es especificar el objetivo terapéutico. En este caso son varios. La mayoría se logra tratando con reduciendo los síntomas. Obviamente el paciente busca dormir mejor. El paciente busca si desenvolverse bien durante el día. Pero si no ha dormido nada al día siguiente va a estar con sueño en su clase todo el día no va a aprovechar el no va a desenvolverse bien. Entonces esto es una calidad de vida adecuada para evitar hay gente que puede faltar a esto. Y prevenir complicaciones también. Aunque no lo crean y revíselo no lo voy a mencionar acá la armenitis alérgica puede producir complicaciones. El más simple es estar sonándose a cada lato y alguien tiene problemas de varices en la nariz sangrar tener epistaxis. Pero hay otras complicaciones que puede haber. Y eso si el paciente se controla la enfermedad se desinflama ya no está congestionado ya no tiene por qué sonarse entonces no tendría que haber un desencadenante de la epistaxis en esos pacientes. Y eso es frecuente en niños inclusive. Entonces de acuerdo a este caso les pregunté cuál es el tratamiento que debe recibir el paciente y hubo respuestas variables. Los que respondieron corticoides por favor si no han revisado todavía pero que entiendan ahora lo que vamos a hablar más adelante hablo de corticoides orales. Las van a servir sí pero no o sea ya les mencioné en la videoconferencia anterior los corticoides traen problemas corticoides sistémicos hablo no deben usarlos para enfermedades agudas para este tipo de enfermedades crónicas peor todavía solamente en crisis de asma está comprobado y debe usarse pero 5 o 7 días como máximo pero la reinitis algo que es crónico de varios días semanas meses el paciente va a mejorar encontrar alivio pero después no va a venir con ustedes se va a automedicar y además por ningún lado en la evidencia está mencionado corticoides orales como manejo de la reinitis alérgica y después el otro grupo respondió diferentes antihistamínicos orales y por ahí uno respondió antilocotrienos vamos a revisar la evidencia las respuestas correctas son corticoides nasales entonces el tercer paso es hacer un inventario de grupos de fármacos efectivos esto es una lista me pareció muy 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 aleccionadora que es una tabla acá se ven todos los síntomas de la reinitis alérgica y acá todos los fármacos que pueden o se han inventado digamos o se han usado en alguna vez ojo esto no quiere decir que todo se tiene que usar lo único que dice este cuadro es que fármacos se han usado en algún momento de la vida para tratar la reinitis alérgica y cómo han funcionado para determinado o para tal o cual síntoma les pregunto de acuerdo a esto ustedes lo pueden leer revisar está a libre disposición con más detalle de uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho de ocho tratamientos cuál es el que ustedes elegirían ojo simplemente viendo esto como el mejor tratamiento para para la reinitis alérgica porque mejora todos o la mayoría de los síntomas de acuerdo al análisis de ese cuadro que podrían responder claro Kenjiro Renato Ariana los corticoides ojo pero miren efectivamente los corticoides intranasales tienen más claro Nahíla Fridis Jorge siguen respondiendo entonces los corticoides nasales son los que tienen mejor o más acción perdón en los todos los síntomas de la de la reinitis alérgica ojo no solo los nasales también los oculares pero si ven acá también los corticoides orales también tienen efecto pero nuevamente les repito los corticoides orales tienen muchos efectos adversos entonces si tienen que elegir un corticoide tiene que ser intranasal por dos cosas uno porque es mucho menos dosis son microgramos versus los miligramos que implican los corticoides sistémicos y lo otro son tópicos actúan donde tienen que actuar para que el corticoide oral llegue a la nariz porque ahí es donde está el problema tiene que pasar un viaje largo que comienza en la boca y sigue y ustedes ya deben saber si han revisado la farmacocinética o farmacodinámica de algunos medicamentos para llegar al sitio de acción entonces les va a servir si el paciente descubre por sí solo porque alguno de ustedes le indica corticoides para la reinitis alérgica pregnisona o hexametasona va a mejorarse pero no es el tratamiento de elección y no solamente porque por los efectos secundarios sino por la duración del tratamiento también eso lo vamos a ver más adelante entonces acá por ejemplo los antihistamínicos actúan sí en la en la rinorrea en los estornudos en lo plurito pero no actúan mucho en el bloqueo nasal entonces y lo que los pacientes se quejan son más desbloqueo nasal también antihistamínicos intranasales pero no hay acá en el Perú funciona un poco mejor porque son tópicos es lógico actúan directamente allí pero igual no son comparables con los corticoides intranasales los simpáticos miméticos que lo usan mucho en Estados Unidos y acá a veces también solamente actúan en eso descongestionando nada más no actúan en la rinorrea no actúan en el estornudo en el plurito en el ojo menos y más bien si alguien habrá probado producen efectos adversos arde seca inclusive la la mucosa nasal y a veces produce sangrado inclusive antilocotrieno sí tiene efecto también pero menor menor que los corticoides bueno acá no se usa mucho anti-IgE ojo otros también usan y lo venden el cloruro de sodio intranasal funciona pero poco y casi no hay datos en bloqueo nasal en obstrucción nasal pero se sigue usando como tratamiento efectivo corticoides intranasales y que dice la evidencia lo que quiero que vean es esto estos son artículos antiguos pero aleccionadores y que no salen en las guías por ejemplo esto es un estudio de placebo versus etiricina a 6 semanas en pacientes con reinisis alérgica lo interesante de esto es acá están 7 síntomas tornudos prurito congestión renorrea anterior posterior prurito ocular y conjuntivitis ¿no? obviamente dar placebo no sirve en ninguno de los síntomas pero miren lo que pasa la etiricina funciona al inicio la primera semana en casi todos los síntomas excepto en congestión acá está lo que vimos en el cuadro anterior funciona pero miren el efecto va perdiéndose va perdiéndose va perdiéndose a partir de la segunda tercera semana puede ser efectivo al inicio pero la rinitis ojo es crónica el invierno no dura dos o tres semanas y la mayoría de pacientes con rinitis tienen síntomas todas las semanas todas las semanas del invierno y peor si se refrian es un infierno sobre todo los que no están tratados con corticoides nasales entonces más a más lo que hace la etiricina es secarte la boca secarte la nariz pero la obstrucción sigue y no solamente sigue sino va a empeorar inclusive después ¿y qué pasa ya si yo lo comparo con los corticoides nasales? este es un estudio del mismo año no es etiricina sino es terfenadina y comparado con fluticasona esto es miren ya no hace semanas sino a días de inicio de tratamiento acá son sólo cuatro síntomas pero son los principales que es la obstrucción rinorrea prurito y estornudos son los que definen la rinitis alérgica entonces miren acá hay un guayau de tres días pero acá comienzan el primer día hay diferencia ya significativa en la obstrucción con los corticoides nasales que va bajando y se estabiliza a partir del cuarto día y el antihistamínico o la terfenadina en este caso es similar a placebo acá mejor un poco los estornudos pero igual la diferencia versus con corticoides nasales es mejor para corticoides nasales en estornudos también en estornudos y plurito perdón en todos es mejor estadísticamente hablando los corticoides nasales versus antihistamínicos orales y por eso las guías actuales recomiendan eso pues son tres recomendaciones puntuales que dice la guía son estas obviamente en pacientes mayores de 12 años no he revisado algo en niños menores de 12 años no les puedo opinar sobre eso pero de 12 años para adelante sí ¿qué dice? entonces primera recomendación es que no hay beneficio dar antihistamínico oral más corticoide que corticoide solo ¿qué quiere decir? que los corticoides sirven ya lo está demostrado no hay ningún beneficio de asociarle de asociarle cualquier antihistamínico oral tratamiento corticoides nasales segunda recomendación que es mejor el corticoide intranasal que el montelucar y la tercera recomendación es que hay mayor beneficio de asociar antihistamínicos intranasales con corticoides nasales que corticoides nasales pero aumenta los efectos adversos de los antihistamínicos obviamente puntualmente que es la sequedad de mucosas y algún efecto digamos anticolinérgico pero igual este fármaco no hay acá en el Perú y lo que me llama la atención es que las recomendaciones de estos estudios son perdón son hechos por estudios que son financiados por quien vende este fármaco entonces habría que tomarlos con pinzas entonces pero acá las tres recomendaciones tienen que ver con corticoides nasales no hay beneficio sobre montelucar ni hay beneficio de ningún antihistamínicoral y solo los dos artículos que les he mostrado solo son algunos hay varios más ustedes los pueden buscar entonces el tratamiento de acuerdo a guías de acuerdo a manejo basado en evidencia enfocado por guías etcétera etcétera es terrenitis alérgica es corticoides intranasales no es antihistamínicos orales ¿cuál corticoides nasal usar? este es el único estudio que he encontrado que compara corticoides nasales pueden haber otros ustedes pueden buscarlos si desean pero las guías dicen lo mismo cualquier corticoide nasal es igual pero ojo usado a las dosis que deben usarse entonces acá comparan la beclometasona con la fluticasona igual a días ¿no? es similar ¿no? para los cuatro síntomas es similar y los dos son mejor que el placebo definitivamente estos son scores ¿no? de obstrucción de rinorrea de de estornudos y de pruritos ¿no? el caso que que yo les presenté no es tal cual pero les he mencionado varias cosas que yo he pasado por ejemplo cuando yo no sabía que tenía rengisa alérgica ¿no? casi mi caso ¿no? todo lo que yo les he les he les he mencionado es de cómo yo pasaba los resfríos los inviernos o sea no podía dormir simplemente y lo único que sabía en esa época y hablando que recién descubrí los corticoides no sales en una muestra médica siempre había ese temor ¿no? de que corticoides etcétera etcétera es los corticoides nasales en rinitis o sea para mí es la vida antes de corticoides nasales y después de el primer corticoide nasal que usé fue la amometasona porque la tenía de muestra médica ¿no? y ahora tengo que usarlo ¿no? inclusive más en invierno pero casi todo el año porque porque mis síntomas son severos ¿no? y cuando dejo de usar un par de días porque me olvido ya está congestionándose y les digo que el efecto es casi diría yo en algunos minutos ¿no? ojo también depende del del de la severidad de la obstrucción ¿no? entonces si obviamente estás totalmente tapado o sea es así no sé si alguno de ustedes habrá pasado eso pero uno quiere tomar aire y más bien las fosas o la piel de afuera o el cartillo de afuera se colapsa no entra el aire no entra entonces hay que respirar por el lado y es es algo que no se lo desea a nadie y ahora nunca antes he podido o sea después de esa época ¿no? estoy hablando de que ya cuando fui médico ¿no? antes de la residencia creo es otra es otra cosa les sugiero si ustedes alguno de ustedes sufre de amenitis alérgica lean la guía no es que no es que yo me tienen que querer a mí solamente leanla revisen ahí está la evidencia y atrévanse a usar porque si van a pocos médicos no sé por qué este leen sobre amenitis alérgica ¿no? y no recomiendan corticoides nasal y ponen los corticoides nasales si tienen síntomas severos y van a ver que hay diferencias avancemos con esto y yo no les voy a decir que corticoides nasal usar ahora yo no uso el amometasona uso otro que es el ficcionase pero pero depende cada cada paciente usa el que le conviene ¿no? el que le hace mejor yo he probado todos todos van bien pero mejor me va a mí con fisonase todo el tiempo que yo he usado corticoides nasal que son años casi 10 años este el efecto secundario mayor que he tenido es cierta cierta este y se describe ¿no? se describe facilación de la mucosa nasal y un poco de sangrado pero lo suspendes un par de días y se va a eso y eso habrá sido al inicio ¿no? después ya no no me ha pasado eso lo que hay que comparar y para que elijan ustedes un fármaco es de acuerdo a conveniencia y de acuerdo a costos también el único genérico lamentablemente de corticoides nasales es la beclometasona yo nunca la he usado porque no la tenía a la mano ¿no? lo que yo usaba al inicio eran muestras médicas que tenía y cuando se me acababan compraban al inicio era uno y después ahora lo que uso es otro ¿no? flunisolíteras y no la no hay acá entonces solamente tienen dos cuatro o cinco para elegir ¿y cómo eligen? igual ¿no? acá si todos son efectivos todos son iguales ese no sería el criterio tendría que usar ya de acuerdo a efectos adversos todos producen los mismos efectos adversos entonces tengo que elegir de acuerdo a conveniencia ¿no? y la conveniencia va con el número de dosis y con el costo también ¿no? pero todos son efectivos ¿no? acá también no lo he puesto pero ustedes lo pueden buscar en Google es la forma del y quizá por eso a mí no me hace tanto bien el Abamis por ejemplo ¿no? el Abamis creo yo que va más para niños pequeños porque tiene un aplicador corto no sé si alguien habrá usado Abamis alguna vez creo que tengo un poco la nariz más grande y el Flixonace tiene un aplicador más largo que llega hasta el fondo si ven en la última página del manual ahí hay digamos ejemplos o formas o indicaciones para administrar todos los fármacos que puede no todas las vías de administración de cualquier fármaco incluyendo spray nasales entonces ahí van a ver cómo es que tiene que aplicarse un spray nasal entonces tiene que entrar al fondo de la fosa nasal el defecto no es afuera sino es adentro tiene que el spray llegar hasta ahí entonces elegir es de acuerdo a estas son las dosis total por fosa y esto es la dosis por mes el cálculo que he hecho en Excel nada más y este es el costo promedio porque hay algunos que cuestan más hay algunos que cuestan menos dependiendo de la farmacia lo que pueden revisar en el observatorio obviamente los primeros siempre van a costar más barato pero a veces son poco asequibles en alguna farmacia clínica o es en una farmacia bótica de algún cono entonces no es asequible entonces este es el promedio de cada frasco cuánto cuesta el más barato es acá el abamis y acá está las dosis hay que también ver eso lo que tiene más dosis es la beclometasona pero se tiene que usar más dosis también entonces ustedes pueden usar este cuadro para elegir ustedes y obviamente va a ser una de las tareas siguientes que elijan dos por lo menos dos medicamentos P de cortico de nosales seguimos de todas maneras he hecho un cuadro porque algunas revisiones no guías recomiendan antihistamínicos de segunda generación para reinicis leves o intermitentes yo si ustedes ven la fisiopatología yo siempre trato de manejar las enfermedades de acuerdo a fisiopatología si ven la fisiopatología de la de la reintis alergia no tiene nada que ver con antihistamínicos si bien algunos síntomas tienen que ver con antihistamínicos no todos por eso es que no funciona para la obstrucción entonces y si la mayoría de pacientes se quejan de obstrucción nasal dar por eso la evidencia dice otra cosa pero bueno si quieren hacer su elección de antihistamínicos esto sí le va a servir para otra enfermedad otra patología que es la urticaria y los antihistamínicos que sirven es de segunda generación en adelante los de primera generación ya no deben usarse por ejemplo la clorfenamina es la de primera generación es una de las de primera generación y no se debe usar por dos cosas uno por efectos adversos o sedantes y lo otro porque no es conveniente se tiene que usar cada 4 a 6 horas entonces no es conveniente entonces la mayoría de 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 antihistamínicos de segunda generación se buscan una vez al día máximo dos dependiendo de los síntomas de los pacientes y acá pueden ver ustedes pueden armar su mismo cuadro también el que hay genérico más barato es la loratadina pero de los demás también hay genérico aunque los de marca no están tan tan caros pero sí obviamente si sacan costo por mes y sale caro ahora lo que quiero que también tomen en cuenta y eso no está ni en el manual ni en el observatorio ni en el petitorio nacional de medicamentos etcétera es lo que les puse espero que alguien haya abierto el artículo creo que lo colguí ayer hoy día del artículo del INS que es en cuanto a los medicamentos genéricos aunque en ese artículo solamente estudian tres fármacos si solamente estamos hablando de amoxicilina que será de los demás fármacos y personalmente se les digo yo en algún momento sufrió de reflujo gastroesofágico y tuve que tomar oeprazol y compré en el hospital ¿no? y no servía para nada ¿no? compré un pantoprazol en genérico pero de un laboratorio laboratorio peruano ¿no? este confiable y se acabó ¿no? la pirosis y los síntomas ¿no? entonces ¿qué quiere decir eso? y pasa ¿no? pasa que y verán en la discusión de ese artículo a diferencia de Estados Unidos Brasil Europa donde los fármacos que se venden todos han pasado el estudio de bioequivalencia los únicos aprobados son los que han demostrado equivalencia al medicamento innovador o el original por decirlo así acá no es así ¿no? acá cualquier farmacia te vende fármacos de donde sea si te sirven no es mi asunto ¿no? mi asunto es venderte y negocio ¿no? y eso son la mayoría de farmacias ¿no? que no piensan en desde que ya no respetan la receta piensan y desde que hacen consultas médicas ahí por vender o sea el paciente no sé si alguno de ustedes si ha ido a comprar a la farmacia no no ha no ha escuchado a alguien acostado que le dice ¿y qué puedo tomar para esto? y el farmacéutico le dice ¿no? eso sería una consulta médica y un acto médico y receta médica ¿no? tener mucho cuidado con los genéricos ¿no? tener mucho cuidado con los genéricos que escoja y de todas maneras quise responder esta pregunta porque alguien la consultó ¿no? en una de las encuestas de la videoconferencia es ¿por cuánto tiempo debo dar tal o cual tratamiento ¿no? para las enfermedades que vimos la vez pasada ¿no? lombar torsalgia arterial aguda infección etcétera etcétera este es un artículo interesante en el que miren ¿no? se ve ya no una semana dos semanas seis semanas son dos años de tratamiento y miren cómo van los síntomas nasales bajan rápidamente las primeras semanas como vimos en los artículos previos y se mantiene mientras se tome tratamiento pero siempre la el corticoide nasal es mejor que el antihistamínico oral acá lo que hicieron fue cambiar fue un corte acá fue tratamiento diario con uno u otro y acá miren lo que pasó que hicieron fue dar solamente budesonida PRN ¿no? o sea solamente cuando fuera necesario a los síntomas nasales y acá perdón la se continuó la mejoría inclusive el grupo de cetiricina mejoró más todavía con el uso de corticoide nasales y se mantuvo aunque un poco subió ¿no? los síntomas pero no es mucho ¿no? cuando el tratamiento es intermitente pero miren cuánto tiempo han dado un año por lo menos y acá ya casi dos años ¿no? entonces ¿de qué depende en estas enfermedades crónicas usar o el tiempo usar depende de cada paciente? es igual ¿no? los estudios de hipertensión no es que duren toda la vida ¿no? los estudios de hipertensión se cortan a los 5 años ¿por qué? porque demuestran efectividad y después nosotros continuamos a darlo por lógica ¿no? toda la vida ¿por qué? porque si se le deja de dar el tratamiento para la hipertensión la hipertensión va a subir la presión arterial va a subir con las consecuencias que trae la presión alta ¿no? entonces ¿cuánto tiempo va a dar corticoide nasales mínimo uno o dos años yo voy usando varios años pero pueden usarlo también de manera intermitente ¿no? o sea cuando cuando tenga síntomas el paciente y acá está la evidencia pero nuevamente no es antihistamina coral sino es corticoide nasal entonces para resumir este tema la diabetes alérgica es una enfermedad crónica de mucosa nasal pero inflamatoria y es prevalente mínimo 40% yo diría hasta más solo que subdiagnosticada ¿cómo hacer el diagnóstico? fuera de una infección respiratoria si un paciente tiene más de una semana de síntomas nasales ¿no? principalmente cuatro congestión nasal rinorrea rinorrea anterior en su mayoría pero posterior también estornus y pulvito nasal uno o más de ellos si tiene los cuatro obviamente es peor ¿no? y después de eso de que yo detecto que un paciente tiene síntomas de arlinitis tengo que clasificar de acuerdo al tiempo si es intermitente o persistente y persistente es casi todos los días y por más de un mes intermitente es lo contrario o sea es menos tiempo ¿no? y después de eso también tengo que ver porque esto no es que ya se me congestione la nariz y se acabó ¿no? esto trae consecuencias y trae consecuencias en la calidad de vida de la persona entonces si no trae consecuencias lo cual es raro se cataloga como leve y si trae consecuencias en una nada más de todas estas actividades que puede hacer una persona en su vida principalmente el sueño pero también su trabajo estudio calidad de vida es moderada severa y ese tratamiento y el tratamiento de elección es corticoides intranasales yo pongo acá entre interrogación porque algunas revisiones mencionan el tema de los antihistamínicos orales si controlan algunos síntomas que puedan ser leves por ahí algún plurito nasal alguna rinorrea pero si tienen congestión nasal prefieran corticoides intranasales